Buenas tardes queridos televidentes, bienvenidos a la tercera emisión de Digital Noticias, donde les traemos la mejor información. Veamos los titulares. Gobierno ofrece pagar 400 dólares a 80 mil jóvenes en programa para frenar el cambio climático. El alcalde Aquiles Álvarez es multado por llamar niña vaga a la asambleísta Lucía Jaramillo. Trágico accidente de tránsito deja un muerto en el Puente Europa en Azuay. Sin más preámbulos, comencemos. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, anunció el 5 de noviembre el lanzamiento del programa Jóvenes en Acción, destinado a que 80 mil jóvenes participen en iniciativas para combatir el cambio climático. El programa tiene como duración de tres meses y otorgará un pago mensual de 400 dólares a los beneficiarios. Esta iniciativa fue formalizada a través del Derecho Ejecutivo 448 y su anuncio se produjo poco después de que el presidente firmara el Derecho Ejecutivo 444, que ofrece alivios económicos y compensaciones debido a las pérdidas ocasionadas por los cortes de luz en el país. El bono se concederá a jóvenes que hayan desarrollado acciones dirigidas a mitigar la crisis económica, ambiental y energética del país, de acuerdo con los requisitos establecidos por las autoridades. Para llevar a cabo la inscripción y registro, la CNESIC, la Cancillería y la Unidad del Registro Social, trabajarán en conjunto para crear una plataforma tecnológica que facilite este proceso. El programa busca involucrar a los jóvenes en la construcción de soluciones para los desafíos ambientales y energéticos de Ecuador, brindándoles una compensación económica mientras contribuyen a la mejora del entorno y la economía nacional. Para ser elegibles, los interesados deberán cumplir con una serie de condiciones detalladas en el Decreto Ejecutivo 448. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral debido a comentarios considerados violencia política de género hacia la asambleísta Lucia Jaramillo. El 6 de noviembre, el juez Fernando Muñoz dictó una sentencia en la que se le impuso una multa de 9.660, equivalente a 21 salarios básicos unificados. La multa deberá ser pagada en un plazo máximo de 6 meses. Además, Álvarez deberá ofrecer disculpas públicas durante 30 días y comprometerse a no incurrir en violencia política de género en el futuro. También se le ordenó eliminar un tuit de cuenta en la red social X, donde lo acusaba de ser una niña vaga. El caso comenzó cuando Jaramillo, en agosto de 2024, denunció a Álvarez por llamar niña vaga a la legisladora. Luego de que ella lo acusara de tener vínculos con una empresa sospechosa de comercializar combustibles de manera irregular. A raíz de esta denuncia, el TCE concluyó que el comentario de Álvarez contenía esterotipos de género, constituyendo una forma de violencia política. El alcalde también deberá asistir a un curso de sensibilización sobre violencia de género con una duración de 20 horas, en un plazo máximo de 60 días. La sentencia aún puede ser apelada ante el pleno del TCE. Ahora iremos a un pequeño corte comercial. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Qué hacemos aquí en la clínica DLM? Ubicados en el corazón de San Morondón, somos una clínica especializada en traumatología y rehabilitación física, que ayuda tanto a deportistas de élite como a personas que sufren de alguna condición médica. Contamos con personal altamente capacitado para determinar desde la causa de tu lesión o dolor hasta lograr recuperar tu completa movilidad en nuestra área de rehabilitación física. Y de ser necesario una intervención quirúrgica, contamos con quirófano propio para cualquier tipo de procedimiento. Entonces ya lo sabes, si sufres de algún tipo de lesión deportiva o alguna condición médica, ven a la clínica DLM, donde recuperarás tu máximo potencial. Te esperamos. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos Autorización número 3149 CNE Elecciones Generales 2025 Muy entusiasta, muy alegre por el trabajo. La gente está muy animada. Estamos muy alegres porque este trabajo ya es un hecho. Tenemos un buen dinero. Bueno, muy agradecido porque tenemos más de 40 años atrás de un camino. Pero ahora, pues, con el ingeniero Leonardo Rodríguez, pues, estamos encima sobre una obra que se va a realizar. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Y como siempre, les traemos excelentes recomendaciones. Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. ¿Quieres regularizar tu predio en la ciudad de Guayaquil? Ingresa a www.guayaquil.gov.se e inicia el trámite en línea. Es sencillo, rápido y sin largas filas. Son más de 11.000 predios regularizados en la ciudad. Y dile adiós al dolor en la clínica DLM. Ya seas deportista o si padeces algún dolor crónico, te invitamos a la clínica DLM, especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también disponen de quirófano propio por si necesitas operarte. La clínica está ubicada en vía a San Morondón, edificio Los Arcos Plaza 2, detrás del Vilax Plaza, piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 632 20 o al 09 67 51 12 47 y dile adiós al dolor. Y así continuamos con más noticias. Hoy se registró un trágico accidente de tránsito en la provincia de Azuay, en la vía que conecta con el cantón Paute, específicamente en el sector Puente Europa. El siniestro involucró tres vehículos, un camión, un 4x4 y una motocicleta, resultando en personas heridas y atrapadas. Uno de los heridos fue un hombre de 21 años, fue trasladado al hospital José Carrasco Arteaga, para recibir atención médica especializada. Lamentablemente también se reportó una víctima fatal. Las imágenes del accidente difundidas por la Comisión de Tránsito muestran los vehículos destrozados por el fuerte impacto. El ECU-911 coordinó la atención de la emergencia con el apoyo de los cuerpos bomberos de Guadaseo, la Coordinación Zonal de Salud y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Como medida de seguridad, la CTE informó que la vía permanece cerrada, mientras la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito realiza su labor en el lugar. Este tipo de accidentes pone de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad vial, no solo mediante una mejor infraestructura, sino también a través de medidas preventivas y más controles en las vías. Sin embargo, es importante considerar que, aunque estas acciones pueden reducir el número de accidentes, también deben equilibrarse con la inversión en educación vial y el fortalecimiento de los sistemas de emergencia para garantizar una respuesta eficiente. Y en otras noticias, estos son los barrios de Guayaquil que tendrán cortes de agua de 19 horas desde este 7 de noviembre. Además de los cortes de luz, decenas de barrios de Guayaquil afrontarán una suspensión del servicio de agua potable a partir del 7 de noviembre. Informó la empresa concesionaria Interagua. Según la información de la empresa proveedora del servicio, el corte será desde las 10 pm de la noche del día de hoy, jueves hasta las 5 de la tarde del día siguiente. La suspensión obedece a trabajos programados de un acueducto ubicado en las calles Tuburagua y Brasil, centro de la ciudad. En total habrán 19 horas de interrupción del servicio de agua y en al menos 55 sectores del norte, centro, este y oeste de Guayaquil. Entre las zonas afectadas constan Lomas de Urdeza, Urdeza Central, sector de San Marino y la calle 10 de agosto. Mientras duren las tareas de rehabilitación, Interagua proveerá el líquido a través de tanqueros. Y con esta información vamos a un corte comercial. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Qué hacemos aquí en la clínica DLM? Ubicados en el corazón de San Morondón, somos una clínica especializada en traumatología y rehabilitación física, que ayuda tanto a deportistas de élite como a personas que sufren de alguna condición médica. Contamos con personal altamente capacitado para determinar desde la causa de tu lesión o dolor hasta lograr recuperar tu completa movilidad en nuestra área de rehabilitación física. Y de ser necesario una intervención quirúrgica, contamos con quirófano propio para cualquier tipo de procedimiento. Entonces ya lo sabes, si sufres de algún tipo de lesión deportiva o alguna condición médica, ven a la clínica DLM, donde recuperarás tu máximo potencia. Te esperamos. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos Autorización número 3149 CNE Elecciones Generales 2025 Muy entusiasta, muy alegre por el trabajo. La gente está muy animada. Estamos muy alegres porque este trabajo ya es un hecho. Tenemos un buen ingeniero. Bueno, muy agradecido porque tenemos más de 40 años atrás de un camino. Pero ahora pues con el ingeniero Leonardo Odeleu y después estamos encima sobre una obra que se va a realizar. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Gracias por permanecer con nosotros. Ahora, como siempre, les traemos excelentes recomendaciones. Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. ¿Quieres regularizar tu predio en la ciudad de Guayaquil? Ingresa a www.guayaquil.gov.es e inicia el trámite en línea. Es sencillo, rápido y sin largas filas. Son más de 11.000 predios regularizados en la ciudad. Y dile adiós al dolor en la clínica DLM. Ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico, te invitamos a la clínica DLM especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también disponen de quirófano propio por si necesitas operarte. La clínica está ubicada en vía a San Borondón, edificio Los Arcos Plaza 2, detrás del Village Plaza, piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 632 20 o 09 67 51 12 47 y dile adiós al dolor. Volvemos con un tema que en la actualidad es muy usual, el cual es el consumo de la marihuana en los jóvenes. Y en esta tarde nos encontramos con la psicoterapeuta italiana, la doctora Nadia Donna Donibus. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Ya, muchísimas gracias a todos ustedes para la invitación. Yo estoy segura que hoy día podemos empezar un primer diálogo en la esperanza que ustedes me sigan invitando para poder ayudar a mucha familia, a muchos padres de familia a comprender qué hacer y no hacer. Doctora, actualmente es muy recurrente el consumo de este tipo de hierbas, sobre todo en los jóvenes. Coméntenos, ¿cuál considera que es el papel más importante que la familia de un consumidor puede desempeñar para prevenir la adquisición de esta sustancia? Bueno, antes que todo me parece extremadamente importante definir que este tipo de hierba, que una planta, como dice usted, es una planta que produce sustancia psicoactiva. Entonces, esto es profundamente interesante porque no es una lechuga, es una planta de marihuana que produce sustancia, entre más de 123 sustancias, de las cuales algunas son psicoactivas, mortales y altamente catastróficas en la salud del ser humano, y otras no son, digamos, tan mortales y otras son beneficiosas. Pero, si nosotros hablamos del número de personas que consumen marihuana alrededor del mundo, estamos hablando de exactamente 219 millones de personas alrededor del mundo que consumen marihuana, contra los 300 millones en total que consumen droga. Entonces, ustedes se darán cuenta que 219 millones, 300 millones, quiere decir que la familia a nivel mundial y la familia ecuatoriana se encuentran con un problema realmente grandísimo en gestionar la grave consecuencia del consumo de la marihuana. Otra cosa muy importante que tengo que decir es que en los últimos 10 años, en los últimos 5, hubo un aumento del 22% en todo el mundo y también en el Ecuador del consumo de la marihuana. Por ende, ¿cuáles son las causas profundas que la familia tiene que comprender que produce que un hijo se ponga en un consumo? Una de las cosas que hemos visto en los últimos 20 años, seguramente es la falta de los límites de la norma, de poder orientar a los adolescentes y a los jóvenes hacia un saber qué hacer y qué no hacer. Ahora, ¿cómo puede una familia influir en la toma de decisiones de los jóvenes respecto a esta situación? Bueno, respecto a esta situación, la familia tiene también todas sus enfermedades porque el consumo de la marihuana, la adicción a la marihuana es definida por la Organización Mundial de la Salud una enfermedad. La familia frente a esta enfermedad no solamente desconoce todo lo que son los daños que produce el consumo de la marihuana, sino que tiene también mecanismo de defensa reactivo por lo cual no quiere ver, no quiere saber, no quiere tomar, digamos, opiniones ni acciones frente a esto. Es como decir, tengo mi hijo con COVID y no hago absolutamente nada, niego que tiene el COVID. Es una realidad de la cual uno se puede sanar y la familia tiene que ser ayudada. Por eso que nosotros, como Instituto Clínico Ser Humano, estamos llevando adelante unos grupos, un proyecto que está dirigido a los padres de familia, que se llama Aprendiendo Ser Familia, para que los padres se entrenen y sepan qué hacer y cómo poder llevar y ayudar a sus hijos a un tratamiento o a prevenir que estén dentro de la muerte. Porque lamentablemente, esa es otra cosa que me interesa muchísimo decirlo, ¿verdad? Que cada ocho segundos en el mundo muere una persona de droga. Esta persona que muere en ocho segundos, imagínense, yo estaré aquí quince minutos más o menos, ustedes hagan la cuenta de cuánta persona en este tan corto tiempo se ha muerto. Este hijo podría ser el tuyo porque él está mal, no logra poder definir y poder comprender qué es que le está haciendo daño porque la marihuana contiene una sustancia que se llama THC que modifica completamente la personalidad, la forma de pensar, crea daños muy graves dentro del cerebro. Y si usted me hace la pregunta ahora, yo le podré decir a todos los padres de familia cuáles son también todos estos daños en la personalidad, en la conducta, en el cerebro y también en el cuerpo humano, para que ellos vengan y participen a estos encuentros junto con nosotros y se entrenen, se entrenen a poner límites, se entrenen a saber ayudar realmente y no a ser como avestruces, como nosotros profesionalmente estamos viendo en los últimos quince, veinte años, donde te llegan pacientes a tratamiento después de seis años, siete años, diez años, quince años. A ningún padre de familia que tenga un hijo con cáncer se le ocurriría de esperar diez años para llevarlo a un tratamiento. Para hacerlo tratar cuando ya es muy tarde. Así es. Ahora, ¿cómo puede, este tema es muy importante porque, ¿cómo puede la familia abordar este tema con los jóvenes sin generar rechazo o defensividad? Bueno, antes que todo, cuando nosotros tenemos un paciente, un ser humano que es dependiente, por ende, por ende, ha introducido en su cuerpo una sustancia que genera cambio en la conducta, en la forma de pensar, el rechazo es 2, 2 y 4, porque el 90% de los pacientes han tenido dentro de su cerebro, primera cosa, la destrucción, ¿verdad?, del área del cerebro de la voluntad. Por ende, no se puede decir a un paciente consumidor que tiene que tener la voluntad de acceder a un tratamiento porque se le ha dañado esta área de la voluntad. La segunda cosa que ellos, los padres de familia, tienen que aprender es que él tiene también una incapacidad dentro de los lóbulos prefrontales de poder parar, de poder frenar, de poder diferenciar el bien del mal y de poder concluir lo que espera. Entonces, si tiene todo esto, los padres de familia tienen que aprender en este encuentro de preparación y de entrenamiento de la familia, cómo hablar, qué hacer, cómo no hacer y cómo llevarlo paulatinamente a la motivación y aceptación. La marihuana, a nivel mundial, es la única droga que daña completamente el área de la motivación, conllevando al ser humano a una total apatía, no solamente en la cosa, como se dice, que el trabajo, que lo estudio, que se hacen eternos, el consumidor, digamos, de droga y de marihuana también, porque es una droga, y el paciente que empieza una carrera y no la termina, pasa otra y no la termina, empieza un trabajo y no lo termina nunca. Por ende, los padres siempre le dan estas opciones y nunca se hacen la pregunta, ¿qué le estará pasando a mi hijo? ¿Verdad? Entonces, el área de la motivación se destruye, se llama síndrome amotivacional, si no llegamos a tiempo, este ser humano quedará así, llano, ¿verdad? Sin la capacidad de poder vivir y tener también, porque se hace alexitímico, no siente nada para nadie, porque el área del cerebro, repito, al sentir emociones, empatía para los demás, se destruye. La memoria, ¿cómo podemos nosotros hacer comprender a los padres de familia que este hijo, este familiar, no es que no quiere, es que tiene el área del cerebro, desde el punto de vista cognitivo de la memoria, que se dañaron. Por ende, tú le dices, ah, y después de 30 segundos o de 2 minutos, como me pasa a mí, regresa el paciente y me dice, disculpe, doctora, ¿qué es que me dijo? ¿Ya? Y entonces, todos estos daños que produce dentro del cerebro, quiere decir, y de la personalidad, manipuladores, niegan de tener un problema. Esto es parte de la enfermedad. Daños gravísimos que muchos padres de familia no conocen, o como repito, el 50% de la familia ecuatoriana desconocen los daños que es del consumo de la marihuana y, por ende, no hacen absolutamente nada. Dejan pasar el tiempo. Están encapados del tema. Por eso es recomendable también que si ven cualquier tipo de actitud o cosas raras sobre los jóvenes, que los hagan a tener a tiempo o consulten sobre el tema. Claro. Consultar siempre es muy bueno para poder prevenir. Nosotros tenemos que ver, digamos, señales. Hay señales que aparentemente no son importantes. Como decía antes, ¿no? El hijo que no se decide. Hace una carrera, pasa la otra, pasa la otra y pasa la otra. 40 años atrás, 30 años atrás, ¿verdad? Cuando yo tenía un paciente que cambiaba de carrera, tal vez pensaba que se le bajaba la autoestima, que no era tan seguro de uno mismo, pero ahora cuando me llega un paciente joven que sigue haciendo esto, deja los trabajos, duerme hasta las 2 de la tarde, no concluye, no recuerda, tengo que la primera cosa clínicamente que tengo que hacer en los signos y síntomas, ¿verdad? Y preguntarle y preguntarse, también la familia, si hay un consumo de alguna sustancia. En este caso, hoy día estamos hablando de la marihuana, ¿verdad? Entonces, para poder ayudar, tenemos que llegar a tiempo, prevenir, correr. No podemos quedarnos ahí sin hacer nada. Muchos padres de familia, y tal vez, le pido disculpas, tal vez usted me tiene que hacer otra pregunta, pero yo soy muy entusiasta, enfática en mi profesión, ¿verdad? Muchos padres de familia dicen, pero sí, yo no veo los ojos rojos, pero no estés esperando de ver los ojos rojos. Vea también toda una serie de señales que son mucho más grandes. No esperes que tu hijo entre en una psicosis, entre en paranoia, le venga esquizofrenia, entre en ataque de pánico, y como tiene una aceleración de los latidos cardíacos y una falta de respiración, entonces puede morir de un infarto al miocardio. Muchos padres de familia dicen, pero yo no vuelo nada en la casa, quiere decir que no consume la casa. Es equivocado, equivocado porque hoy en día hay el aceite de marihuana que se consume en vape, que es 40%, 80% más poderoso de un porro como cantidad, ¿verdad?, de THC, y por ende, inmediatamente tenemos brotes esquizofrénicos, brotes psicóticos, que 20 años atrás, 15 años atrás, no se veían con esta frecuencia. Eso no quiere decir que estaba bien antes, digamos, el consumo de la marihuana. Solamente que era mucho más lento, era una muerte más lenta, esto es un deterioro mucho más rápido. Antes no veíamos pacientes con 8 puntos menos en su coeficiente intelectivo, ahora sí lo estamos viendo y no lo recuperan ni siquiera cuando terminan de consumir. El vape, el aceite de marihuana, 80% de THC es mortal. La intoxicación de vape es realmente mortal. Y los padres no se dan cuenta porque no lo saben que esta pelotita, esta cosita que está ahí, color miel, color resina, color cafecito, ¿verdad?, se utiliza para ponerlo en el inhalador, en el cigarrillo electrónico, en el vape, y es muy, muy poderosa. Interesante. Ahora, ¿qué tipo de intervenciones son más efectivas para ayudar a estos jóvenes a dejar de consumir? Claro, un tratamiento, un tratamiento clínico, científico, no un tratamiento donde se va en contra de sus necesidades integrales. Los tratamientos tienen que ser tratamientos integrales. Nosotros en el Instituto Clínico del Ser Humano hacemos un tratamiento integral, ambulatorio, sin encierro, sin topar ni sedar, porque sedar y dopar es poner otras sustancias que también son drogas que producen, ¿verdad?, efectos secundarios, desintoxicar, deshabituar, recobrar las áreas del sistema nervioso y del cerebro, poder reequilibrar el cuerpo, los órganos, los sistemas, la personalidad, la personalidad que tiene que armonizarse, tiene que estar en capacidad de una toma de conciencia, de tener un propósito en el sentido de la vida y saber causa, efecto y consecuencia de todo lo que se hace. El tratamiento es un tratamiento complejo, pero eficaz, ¿verdad?, que si los padres de familia acompañan a su familiar constantemente, este paciente puede sanarse. Esto es lo que la familia tiene que hacer. De un punto de vista neurocientífico, de un punto de vista biológico, psíquico, mental y de sentido de la vida. Valores, principios, llenar este vacío existencial que lamentablemente en los últimos 40 años, 30 años y peor en los últimos 20, yo lo veo, lo veo porque tengo 45 años de experiencia profesional, ha aumentado como un abismo infinito, donde los adolescentes y los jóvenes, la sociedad lo está dejando caer en el profundo de la oscuridad. Interesante información. Ahora, ¿qué mensaje o consejo les daría a los padres que desean prevenir el consumo de marihuana en sus hijos? Para prevenir el consumo de marihuana, participar a los grupos como padres para poder aprender cómo fomentar las habilidades para la vida en sus hijos, la capacidad de resiliencia, estructurar mejor la personalidad, las habilidades estratégicas de solución de problemas y dar sentido a la vida. Nosotros tenemos un grupo de prevención de padres que siempre se llama Aprendiendo a Ser Familia, porque hay un grupo de Aprendiendo a Ser Familia preventivo, de prevención primaria, que evita la entrada en droga, y lo otro que es un grupo de prevención secundaria para evitar los daños mayores que se podrían ocasionar en su hijo. Entonces, prepararse, informarse, cambiar. La familia tiene que cambiar. La familia se está deteriorando mucho, le hace mucha falta, muchos elementos importantísimos, ¿verdad?, como la comunicación, los límites, la norma, ser modelo para sus hijos, transmitir valores, esfuerzo, entusiasmo, sentido de la vida, felicidad de vivir, señores, que lamentablemente los adolescentes y los jóvenes hoy en día muchas veces no lo tienen. Y como siempre digo, yo no quisiera ser adolescente y joven en el siglo XXI. Bueno, y como sabemos ahora en este tiempo, por causa, más causa de los padres es que por problemas familiares o qué sé yo. Sí. Los jóvenes atraen todo ese tipo de resentimiento, cosas así, se atraen los problemas y es por eso que caen en las garras de consumir, de saciarse. O eso también dependiendo de amistades o qué sé yo, ¿no? Pero más bien de parte de la familia, de parte de la enseñanza, valores, muchas, muchas cosas así. Desde el punto de vista de la epidemiología, de las adicciones, nosotros vemos tres grandes factores. Los factores personales, la estructura de personalidad, ¿verdad?, los factores del ambiente y los factores de la gente, la gente y la sustancia. Hoy en día, lamentablemente, los adolescentes y los jóvenes se encuentran con estas tres grandes estructuras que no son muy sólidas. La sociedad, la familia, que no es muy sólida, la gente, que es la droga que se encuentra en toda parte, y la estructura de personalidad que se ha hecho muy frágil. Entonces, bingo, tenemos 219 millones de consumidores de marihuana en el mundo. Y uno cada ocho segundos muere. Demasiado. Bueno, y para cualquier información o cualquier duda que tengan, podrían comunicarse con la doctora Nadia al 0969-52011. Y así culminamos con esta entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado. Fue un placer. Gracias. Y con esta excelente información, damos por concluida la tercera emisión de Digital Noticias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente entrega. Gracias.